Un poco abonar al comentario de la diputada Claudia Domínguez, decirles que como muchos de ustedes saben, ayer en la plenaria del Grupo Parlamentario de Morena estuvo el titular del INAMI, el licenciado Francisco Garduño, al cual tuvimos una plática y hablamos de todos estos tipos de problemas y de los conflictos que ha salido a los medios de comunicación. Su servidora expresó la gran preocupación que tenemos desde esta Comisión de Asuntos Migratorios, en donde siempre hemos buscado que el respeto a los derechos humanos se ponga en el centro, que esta política migratoria sea basada en la defensa de los derechos humanos, siempre con el pacto que firmó México de Marrakez, que sea una migración segura, ordenada y regular, motivo por el cual solicitamos que las y los legisladores pudiéramos estar de manera presencial, de manera dinámica, estando ahí para confirmar lo que nos vino y nos contó de lo que ha sucedido en las estaciones, oír su discurso, pero también nosotros poder vivirlo y ratificarlo o no, estando ahí, sabiendo cuál es el trato de los migrantes, tanto de los que retornan a nuestro país como de los que van en tránsito, van cruzando. Entonces, el acuerdo fue que esta comisión haría un plan de trabajo en el cual vamos a estar visitando del mes de febrero, marzo y abril algunas de las estaciones migratorias. Ya tengo el oficio, le haremos llegar la propuesta al licenciado Francisco Garduño para decirle que vamos o solicitamos estar en algunas estancias como es en Tapachula, Chiapas, Tenosique, aquí mismo en la Ciudad de México, para estar participando nosotros, como la Comisión de Asuntos Migratorios, algunos diputados de la Comisión de Derechos Humanos que han expresado que quieren estar ahí, así como la presidenta de la infancia, de la niñez, y que vamos a estar ahí de manera directa, llevando el acompañamiento y como lo hicimos en el año pasado en las otras caravanas, supervisando cuál es el trato, porque lo que queremos es que se garantice el buen trato a las y a los migrantes, porque cuando hablamos de migración hablamos de personas, hablamos de niñas, niños, de mujeres embarazadas, no de simples cifras y eso es lo que a nosotros, las y los compañeros nos preocupa. Cedería el uso de la palabra a la diputada Claudia Domínguez y si alguien más quiere hacer una intervención, adelante.